¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Rervéемle! ¡Catá al 10, hermano! ¡Catá al 10! ¡Vamos! 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 ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Va! ¡Vení, vení! ¡Estás bien, estás bien! me falta el guiskin ama pero el pueblo conoce si no me aparece Tiene que reconocer ¿Pero va a formatear? A lo mejor cuando la hay formatea no lo conoce Yo no me acuerdo como era en el Windows pero El coche no hace memoria nomas Utilidades creo que era Algo así Prendelo y apagalo Matías A ver si te lo engancho Al disco, estoy apagando Pedro Esto decía Adelante, adelante, adelante Adelante en s wrong Dando affordable no debe de la computadora no debe de la computadora no debe de la computadora es raro que no si no no me lo va a tener que pasar si no lo va a tener que pasar ¡Vamos! 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 ¡Aquí que esa es la entrada porque se va a recuperar! ¡Vamos! ¡Dale, porque ya bastante! ¡Vamos! ¡Varralos, arralos, arralos que no hay! Cuando tenés una tarjeta de... solo una, cuando tenés una de show hora de 32... No se puede meter a la cámara, porque tú sabes que... ¿Vos tenés entrada USB? Claro, el mini USB. No, pero este mini USB, esto es multi. El mini HDMI y acá multi, no es USB. Es otra ficha. Fíjate, es muy parecida, si es multi tiene que entrar. No, esta es otra. Esta es mini, mini USB esa. Vamos allá, dejadme que quedan seis minutos. ¿Ah? Seis minutos se pasa a la compra y ahí voy a sacar la tarjeta. ¿Para qué? Eh... Gracias. Ah, es que vos no tenés, corrigen la cámara, tenés una tarjeta, por eso no tenés USB. ¡Aquí買 specioso a laibile! ¡Vení, vení! ¡Señor, los nueve, el nueve! ¡Líno! ¡Buenas gracias! 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 ¡Buenas gracias!